¿Qué pasa con China en el primer país con el primer caso de coronavirus? En el caso de la oleaginosa tiene también repercusión el acuerdo comercial que el gigante asiático ha terminado de cerrar con Estados Unidos, lo que ha impulsado en los últimos días los volúmenes exportados y también el precio de este producto en el mercado de Chicago. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que China va a importar en la próxima campaña alrededor de 89 millones de toneladas de soja, un volumen significativo pero aún por debajo de los 99 millones que llegó a exportar en la campaña 2017-2018. La otra novedad viene por el lado de las carnes y ahí nos toca al mercado argentino. En el primer bimestre del año China siguió siendo el principal comprador de carne argentina. Sobre un total de 75.820 toneladas China se llevó 49.748 y significó respecto a igual periodo del año pasado, es decir el primer bimestre del año, un incremento del 11%. El dato alentador es que de las 9.744 toneladas que Argentina exportó de más en este primer bimestre, China se llevó el 51%. También el cerdo está teniendo mucha aceptación en China y eso está impactando también en los embarques que se están haciendo desde Córdoba, donde productores y frigoríficos de la provincia están insertos en este negocio. Habrá que ver qué sucede en los próximos días y en los próximos meses con la consecución de la pandemia y cómo el comercio exterior, tanto de Argentina, China y Estados Unidos, comienza a ensamblarse de una mejor manera.